María Teresa de la Puente No, 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 de Rizopatrón ¿No le parece demasiado apellido para este barrio? ¿Y usted la conoce? Bueno, mi esposo y yo conocemos a las mismas personas Le pregunté a él, señora No, que no, no, no he escuchado de ese nombre, jefe Ven, le dije, le dije María Teresa, no, 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 por aquí, jefe Hay puras Yajaira, Xiomara, Jocelyn ¿Están seguros? Porque sabemos que viven en esta cuadra A lo mejor se han confundido Porque en este barrio todas las casas son iguales Fuimos a tocarle la puerta, pero no había nadie Bueno, si alguno de ustedes la ve ¿Le puede decir, por favor, que se comuniquen conmigo? Sí, 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 cómo no, cómo no Es urgente ¿Me dé un agua, por favor? Miguelito, un agua chiquita Dame, ¿cuánto es? No, por favor, jefe, esto va por la casa, sí Muchas gracias Gracias, sí Hasta luego Gracias, su permiso Sigamos con las cuentas Estos policías, ¿qué cosas se creen? Que están en una serie gringa ¿Por qué la policía está buscando a su hija? ¿Y por qué usted les mintió? Bueno, es que me puse nerviosa Claro que me di cuenta Lo que no entiendo es ¿Por qué se puso tan nerviosa? Cuénteme, señora Coco No le puedo ocultar la verdad A usted no Pituca sin lucas El dinero no compra la felicidad No le puedo ocultar la felicidad No le puedo acercar la felicidad